Realizaron hoy una vigilia en su memoria y los asistentes exigieron más seguridad en la vía pública. Es Alejandra Vázquez quien nos tiene todos los detalles. Vamos contigo Alejandra. Buenas noches. Como pueden ver, las personas continúan trayendo muestras de cariño a Andrés Pérez, quien perdiera la vida unos días antes de su cumpleaños. Gritando, mi hijo, mi hijo. A tres días de que la madre de Andrés recibiera la terrible noticia de su pérdida, después de que fuera atropellado por un camión de carga, decenas de amigos y familiares se reunieron esta noche para realizar una vigilia y celebrar el alma de un joven amado por muchos. Siempre tenía una bolsa de hachiros en las manos, pero es extrañado. Y es muy, muy amado, como lo pueden ver. Hay quienes piensan que el dolor de esta familia pudo haber sido evitado. Ya de este año he mirado a tres personas que han muerto atropelladas desde la avenida 26 Figueroa hasta que ya es mucho y a Gil Cedillo no ha hecho nada. La familia ha creado una cuenta en GoFundMe.com bajo su nombre, en donde las muestras de cariño son evidentes. Este domingo habría podido ser su cumpleaños número 18. Desafortunadamente, las velitas que brillarán serán las que con cariño lo recuerdan como él siempre fue. Feliz, feliz. No se sabe cuándo le será entregado el cuerpo a los familiares, ya que el caso sigue bajo investigación. Desde Highland Park, Alejandra Vázquez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Gracias, Alejandra.